La primera carrera de la noche La noche de hoy por el equipo de los famosos La ausencia es la del Tarazán de las Arenas Jacobo García Que está viviendo un momento dulce, feliz Encantado junto a su familia en este momento Y la ausencia en el equipo de los contendientes La del orgullo de San José, California César Castro Que se recupera de molestia en uno de sus hombros Ve respirando, Jai, ve respirando Se han enfrentado 24 veces 11 victorias para Javier 13 Para el brujo Rafael Soriano Trabajando con las pesas Estamos en el circuito de fuego Cerca de un grupo de pesas a Javier Sintrón Y esto lo va a aprovechar Rafael, el brujo Soriano Levanta la tercera viga Y ahora se va a toda velocidad No quiere perder pisada Javier Sintrón Primera batalla de la noche Importante comenzar con el pie derecho Garando Hoy ha sido un día espectacular Para los dos equipos, buenas noticias Llegaron los refuerzos Dos para el equipo de los famosos Y dos para el equipo de los contendientes Estamos en la zona de la puntería Ya derriba el brujo Rafael Soriano Tienen que pegarle con los aros A los parales, a los tubos de metal Están en la parte trasera del área de la puntería Ya Rafael activó uno Cuando derriben los tres tubos Van a formar la palabra hexatlón Posteriormente deben colocar Tres aros en posición Ya lo va a hacer O lo va a intentar Rafael Soriano Debe colocar tres aros Sigue lanzando Javier Buscando el primer punto de la noche Ambos equipos Ya se activa en tres letras Uno para el brujo Sigue lanzando Javier Sintrón Le quedan dos letras La E y la X A Javier Sintrón Lanza el brujo Falla Falla en el segundo tiro Sigue lanzando Javier No lo activa Tiene que pegarle Se siente fuerza Mientras más abajo le peguen Va a ser más fácil que derriben Ya lo derriba Javier Líder en porcentaje de victorias Del equipo de los famosos Pero para los caballeros Javier Sintrón Sigue lanzando el brujo Dos para el brujo Está uno de la victoria El brujo Rafael Soriano Atención Uno para Javier Se le sale el brujo Increíble Y también se le salió Javier nuevamente Parecía que colocaba uno Vamos, vamos Se le salió y también el segundo Uno para Javier Ahora sí Dos para Javier Están parejos Lo puede liquidar cualquiera Es cuestión de velocidad El ida y vuelta En la primera carrera De la noche Increíble como lo han luchado Y el brujo Rafael Soriano Pone la poserra Uno a cero Una lucha impresionante Entre Javier Sintrón Y el brujo Y pica adelante La noche de hoy El equipo de los contendientes ¡Gracias!